Hola amigos, estamos contra el jefe final, como ya sabéis, no pudimos vencerla en directo y vamos a intentar acabar con él en diferido, a ver si yo diría si es un día bueno. Voy a usar la espada ligera para la segunda fase, y luego en la tercera y cuarta fase vamos a usar, digamos, dado que no consigo termino de pillarle esos parrys, voy a usar una táctica que pudimos ver en directo, en la cual, bueno, pues hay un momento en el que descuida su espalda, y es una táctica de desgaste, no es quizá la más técnica, lógicamente, no es para nada la más técnica, hay gente que lo matará de mil otras formas, mucho más fácil, pero hay que tener destreza para hacer que es parezca fácil, y como no es nuestro caso, nosotros vamos a buscar nuestro estilo, nuestro estilo, digamos que es de desgaste, así que bueno, pues es un estilo que igual a muchos os puede llegar a servir. El primer round y el segundo round vamos a intentar hacerlo más rápido, y consumir el menos número posible de objetos de salud, para que el tercer y cuarto round, a base de desgaste, podamos vencer al jefe. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y hoy nos sale la cosa. ¡Kinichiro! 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 Sinobi del descendiente celestial, nos volvemos a ver. Contemplad la segunda espada mortal. ¡Kinichiro! Si pensáis que podéis cambiar el destino de Asina con algo así, os equivocáis. Lobo. Nadie puede reclamar el acervo del dragón. No es de nadie. Ojalá hubiera otra forma. Está bien. Una última vez. Sí. Acabemos con esto. Yo devolveré la gloria a Asina. No permitiré que Asina quede atrasada. No. 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 ¡Gracias! Al final... ...fui incapaz. Pero... La sangre del dragón correrá por sus penas. La larga noche del osasina toca a su fin. Mísero nieto. Este fue tu último deseo. Mísero nieto. Ver cómo Asina regresaba... ...del más allá. Por tanto, Sekiro... ...debo destruiros. Venid, Sekiro. ...debería. End quote. Elje Money. Elje Money. Elje Money. Elje Money. Vamos a probar con el aceite Vamos a probar con el aceite Vamos a probar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Plan B! ¡Por si acaso! ¡Figurita de Heathrow en vuelta! Oh, que cabrón Que cabrón Ha traspasado las paredes Que ha jodido la figurita ¡Figurita! Bueno pues nada, a una ¡Figurita! 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 Vamos bien uno también ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es el día ¡Sekiro! Fueron de emoción hasta el final ¿eh? ¡Vienes! ¡Sekiro! ¡Adiós! Bien compañeros, sé que no es la forma Que más molaría de matarle, lo sé Soy consciente, pero mi destreza no da para más ¿Vale? Pero si yo puedo Aquellos que no pueden Acabo de demostraros que podéis ¿Vale? O sea, aquellos que no podéis Tenéis una técnica que a lo mejor no es la mejor Pero ahí está, ¿vale? O sea que poderse se puede Bueno, pues aumentamos nuestro daño Y Sekiro finalizado con 48 48 jefes, ¿vale? 48 jefes, entre jefes y mini jefes Que no está nada mal Nos hemos ido por el camino además, digamos, del final bueno Así que ahora veamos el final Y el último ataque del enemigo Lógicamente Vale, como teníamos las Dos lágrimas de dragón Podremos conseguir el final bueno Tendréis que retroceder a los vídeos Pasados al 12 en concreto Donde está explicado cómo realizar estos pasos, ¿vale? Vale, lógicamente dar Lágrimas de dragón Y lágrimas de dragón heladas Hay que darle las dos lágrimas Estoy junto a vos Las lágrimas del dragón Debemos irnos, mi señor Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, tío Lord Kuro Ojalá hayáis la paz Permitidme Llevaros En mi corazón Atención Atención Es la hora Debo Marchar El viaje para cortar lazos con el destino Será muy largo, desde luego Aún así ¿Deseáis acompañarnos? Así es Os doy las gracias Shinobi del dragón Además Kuro Comparte mi alegría Bien Marchemos hacia el oeste Donde nació El dragón divino Sé que muchos Nunca perdisteis la fe en mí Compañeros El regreso del dragón Una manita arriba Por esa pedazo de serie Que hemos tenido en el canal Que hemos disfrutado De principio a fin Que hemos traído Con el mayor entusiasmo posible Así que compañeros Si os ha gustado Se agradece un montón Vuestro apoyo Y espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Os hago un pequeño Resumen de lo que ha supuesto Para mí Sekiro Antes de que os mováis del asiento Y os digo Para mí Sekiro ha sido Un titlo La verdad que Ya sabéis que yo no soy muy fan De From Software O sea, no soy de esas personas Que están Digamos Últimamente jugando Este tipo de juegos De hecho El único que hay subido al canal Es Bluecore Y bueno Me gustó Me gustó bastante Pero admito que me ha gustado más La ambientación de Sekiro El tema de Samurai Me tirrea mucho La verdad Pero Dentro de la falta de conocimiento Que tengo de los juegos De From Software Digamos que me ha gustado Porque plantea un desafío Constante En el cual Como te dicen en el juego Al principio Siempre hay un camino No tiene por qué ser el camino Más Vale No tiene que ser el camino Quizá Que todo el mundo usa Está claro que este jefe Se le puede matar Como dije Con mayor destreza Con otro tipo de movimientos Pero yo he optado Por movimientos rápidos Nos hemos movido Como una serpiente Podríamos decir Contra el boss Cuando nos atacaba Buscándole siempre la espalda Ya lo intenté en directo Y le pillé la pauta Pero no lo logré matar Había que estar un poquito Más concentrado De hecho incluso Como es una táctica de desgaste Es difícil mantenerte Concentrado 20 minutos Ahí pegado Desgastándole Pero bueno Se puede matar De esta forma Y es una forma También factible Si ves que Se te está atascando La que sería Quizá la forma Más técnica En la cual Pues te exige Quizá un poquito Más de destreza Con el resto de jefes Nos ha pasado lo mismo Siempre les hemos encontrado Un punto Un punto flaco Su debilidad Con la cual Pues poderles vencer Con la excepción De los dos jefes Alternativos Que bueno Serían spoiler Así que mejor me los guardo Que ya sabéis Que hay dos jefes alternativos Que nosotros tomamos Ese camino para verlos Los vimos en directo Pero por si acaso Alguien no sabe De cuáles hablo Mejor me callo Así que bueno En relación a la banda sonora De 10 Ambientación de 10 Creo que abusan Un poco de los miniboss Pero si no hicieran esto Sería un juego quizá Un poco corto El El concepto De dificultad Que tanto se ha criticado Realmente No veo justificación Para bajarle La dificultad Quiere decir Soy de los que piensan Que no todos los juegos Deben de ser Para todas las personas Este juego precisamente A lo mejor no se adapta Tanto a mi estilo de juego Pero sí que es cierto Que como venimos De otra serie de juegos Que también pues nos han costado Horas y horas A lo mejor acabar con un boss Al final a base de De constancia Pues siempre Vas a encontrar Un punto frágil A aquellos bosses Que se te puedan Atascar Y que te puedan costar Un poquito más O un poquito menos Hay gente que es más habilidosa Y está claro Que lo va a terminar más rápido Pero de ahí a bajarle La dificultad Para que llegue a más gente Tampoco lo veo lógico No lo veo normal Porque el arte Está preconcebido De este juego De esa manera Y sería un insulto Al arte Precisamente Decirle al desarrollador Del juego Bájame la dificultad Para que yo pueda disfrutar De tu arte No, no Esto está pintado Recreado Desarrollado De esta forma Y no se puede tocar Está así La han hecho así Y me parece genial Y si no pudiera Con el juego Me hubiese parecido Igual de bien Porque al final El concepto del juego Es así Y no tenemos que Siempre pensar En nosotros mismos Sino en la gente Que sí que tiene Que tener O que sí que tiene Esa destreza O como he dicho El concepto artístico Como se ha querido desarrollar Que me parece genial La verdad es que A nivel de historia Sí que me parece Un poco confuso Está claro Quiero decir Es un lore un poco más De fantasía Y fantasía en cierto modo Del Japón feudal Y tal Y bueno pues No está mal Pero es cierto que Yo me pierdo un poco Con la historia Si os soy Completamente sincero Me pierdo un poco Con la historia Pero bueno Más o menos Me he enterado un poco Que con eso me vale He cogido cuatro cosillas Pero vamos Que no es una historia Que a mí Diga Joder que guapa Porque no me entera muy bien Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser buscar algún vídeo De algún compañero Que me explique bien la historia Porque de verdad Que no me entera muy bien También es cierto Que a veces Estás con la historia Y como no es Un juego dinámico Vale Porque es verdad No es un juego dinámico Dado que Llegas a un boss Y a lo mejor te tiras Tres horas con ese jefe Entonces el dinamismo Ahí en ese momento Se pierde Y tu cabeza desconecta Del hilo argumental Entonces la gente Con poca memoria Como yo Pues como que Se nos va Todo lo que ha pasado Como que se nos olvida Y bueno Pues esto también hace Que en cierto modo La historia Pues como que Quede de trasfondo Pero bueno Creo que La esencia del juego No es solamente la historia Sino la esencia De estos juegos Es precisamente En lo que estamos Haciendo hincapié La dificultad La ambientación El trabajo Que han hecho Que han hecho un trabajo Extraordinario La música me ha gustado mucho El diseño de los jefes Se repiten bastantes jefes Eso no me ha gustado Que creo que Podrían haber hecho Como punto negativo Que podría ser De los poquitos Que le pondría Le pondría Un punto negativo En que Hay muchos jefes Que se repiten Por ejemplo Nosotros que hemos matado A todos los decapitados Que creo recordar Que fue un 5 Se repiten Ponme otro jefe diferente Vale Comprendo Son los caramelos Vale Pero Y luego por otro lado Hay otros jefes Que se repiten Un montón de veces Los borrachos Se repiten hasta 3 veces Es cierto que hay un tercero Que tiene otro atuendo Con una coleta blanca Bueno no hay callo Que no quiero hacer spoiler Pero repito Los jefes se repiten Muchísimo ¿Quieren la partida Número 2? Sí O sea lo suyo Sería empezar Una nueva partida Supongo No sé si se conservarán Los progresos Las habilidades Y demás Pero lo veremos ahora Y bien Pues repito Daros las gracias Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Qué sucede Porque igual Mucha gente Se queda como yo Que quiere saber Qué es lo que pasa Vamos a ver Vamos a ver A mí Si me apetece Me apetecería Empezar de nuevo O sea si hago una partida Sería una partida nueva Para volver a hacer otro final Y volver a realizar cosas Que no hice Porque hay Tres Tres finales diferentes ¿Vale? Bueno Nos empieza desde el principio Vale Bueno Dejádmelo en comentarios Si queréis saber Qué es lo que pasa Y yo os respondo ¿Vale? Porque Está claro Que nos va a empezar Desde el principio Nos va a hacer Nos va a explicar todo Y bueno Pues esto sería Comenzar la historia Nuevamente Así que esto Lo casi Lo prefiero hacer En diferido Con vosotros O en directo Ya veremos Dejadme en los comentarios A lo mejor Os apetece que empecemos Una nueva partida ¿Vale? Me lo decís Y decidimos Todos juntitos Hasta la próxima Muchas gracias Nos vemos Con más aventuras Daigón en breve Dejadme en breve